Ya es tiempo de ir a la esquina deportiva con nuestro carismático Luis Canela. Y mucha información del fútbol americano y del rey de los deportes. Cuéntanos Luis. Compañeros, muy buenas tardes. Bueno, más cambios de la alineación de los broncos de Denver en preparación para la temporada que arranca en menos de dos meses. La escuadra de John Elway mejora en cada posición semana tras semana. En esta ocasión un veterano regresa y un respetado liniero firma con Denver. El esquinero Chris Harris Jr. firmó por dos años con los broncos en sus cuatro años. Con Denver fue titular en 37 de 47 partidos de temporada regular. Tomará el puesto abierto de Chad Bailey, quien está negociando con los Giants. Ahora el ex centro de los Redskins de Washington, Will Montgomery, firmó con los broncos por un año. Tomará el lugar de Manny Ramírez, quien se va a mover a la posición de guardia. Montgomery es un centro sólido, seis pies, tres pulgadas y 304 libras. Además, puede ayudar como guardia o tackle. Manny Ramírez también muy versátil en la línea. Esta contratación ayuda mucho a la ofensiva de Peyton Manning. Los broncos al adquirir talento también perdieron a otro que ayudó bastante en la defensiva. Robert Ayers, quien fue reclutado como liniero defensivo, jugó a la defensiva cinco temporadas en la ciudad de una milla. Ayer firmó con los Giants en Nueva York ante la pérdida de Justin Tuck. Ayers viene de una buena temporada de rotación con los broncos y es un valor sólido firmado por los Giants en esta etapa de la agencia libre. Los Giants siguen tapando agujeros en su defensiva, que claramente es la fuerza del equipo en este momento. Y los Bears y Chicago ya presentaron a Jared Allen, ex vikingo que llega como refuerzo a la defensiva, que por los últimos años ha mantenido al equipo rumbo a las eliminatorias. Allen debe ser una razón más porque jugarán en la postemporada. Rápidamente el béisbol en San Diego y así el PIC sacudió un home run de 410 pies para producir dos carreras y los Dodgers de Los Ángeles vencieron a los padres. Fue el primer home run del cubano en la campaña. Mientras en Miami los Rockies buscaban empatar la serie con los Marlins, pero Nathan Eobaldi laboró durante seis entradas y su escuadra el mayor provecho posible de los cinco hits que conectaron para vencer por segunda noche consecutiva a Colorado. Los Rockies tienen récord de 0-2 después de finalizar últimos en la División Oeste de la Liga Nacional en el año 2013. Esta mañana la ciudad de Denver pintó la tradicional línea morada. El color de los Rockies de Colorado en frente del Estadio Coors entre las calles 1922 con la calle Blake. Esta tradición inició en el año 1995 para anunciar el inicio de la temporada regular en casa. El partido inaugural se celebra este viernes con música, comida y miles de personas que se van a reportar enfermos a su trabajo para disfrutar el magno evento. La ciudad y los peroteros están listos. Y ya llegó Ricardo Lovolpe a Guadalajara, es el nuevo director técnico de Las Chivas y esta noche el clásico de la CONCACAF. Estamos hablando el tricolor mexicano contra los Estados Unidos en el desierto de Arizona. Todo inicia a las nueve de la noche. Muy buen partido, ¿no? Oh, ya. Sí, gran preparación y bueno, a ver cómo está la selección mexicana otra vez. Y los dos quieren ganar, así que interesante. Claro. Muchas gracias, Luis. Vámonos a un corte. Enseguida regresamos con más. No se vayan. No se vayan.